Es uno de los sitios más accesibles al bolsillo de la familia que tiene un ingreso promedio. Cuando llega el periodo vacacional, estas áreas del Parque de Diversiones Amanecer Feliz se colman de pequeños para los que se ha previsto una gastronomía especial durante el verano, según explicó el jefe de servicios al equipo de prensa que acudió a la instalación. Tenemos P.I. de los tres tipos, más unos que compramos de los T.C.P. que le compramos, tenemos caramelos, de esos tenemos refrescos, tenemos matas, tenemos pan con picadillo, con hamburguesas y esa es la parte de nosotros estatal. Y los T.C.P. tenemos pizza, tenemos helado y ellos tienen su refresco también aparte. Aquí tenemos en el área de esta de aquí, tenemos lo que es la piña colada con el algodón y aquí tenemos el compañero del desgranizado. El parque no tuvo un remozamiento en su infraestructura y permanece aún sin cambios. Tenemos los avioncitos grandes, los avioncitos chiquitos, tenemos el carrusel chiquito, tenemos los barquitos y tenemos la polivalente arriba. Los ponen hoy, por el problema del agua, lo que es el área de ellos no lo pudimos echar a andar. Entonces el carrusel que tenemos aquí detrás, ese lo tenemos roto, tenemos el proyecto ya con los compañeros de Oliva y Gráulica. Vamos a empezar ahora que nos autorizaron, ya ahora el gobernador nos autorizó, traer los equipos que teníamos para el parque nuevo, para ir distribuyéndolos. Las estrellas son dos, son una de adulto y una de niño. Y la montaña rusa que tenemos que ver, la posibilidad en el área que hay de atrás, si la podemos montar. Y las montañas las queremos montar en las dos áreas que tenemos de atrás, la más grande en esta área de acá y la más chiquita acá. Excepto los lunes, el resto de los días inician las actividades desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, pero el fin de semana abren a las 9 de la mañana y concluyen los servicios a las 7 de la tarde. Mayelin del Sol, Noticias U.